Ya, 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 mis para aquí es cuando entro voy a hablar sin ruedo A quien se toma todo de jodan y el mimo se toma en serio Escribir mis problemas solo personifica No deseo olor, para eso tengo mi lírica Explícita como salga, revienta todo el papá De garrafo al animal, todo de manera brutal Te la mato, magro le da, de nuevo la apunto No soy mi suerte en un vaivén, cuando ven que voy a cien Haciendo lo que quiera, imparable cual cáncer Certera lo que apunto, actúo o no pregunto Una canción si es rumbo, ah, y solo la grabé Solo por cuestión de no hacer tantos problemas Mi lema es que el tema rompa todo no se quema No andamos con pardo, no andamos con dilema Y no se imaginan la parte que les tiran Cuando suelto conexiones voy tirando unas lecciones Repercuten mis acciones a ese ejercito de clones Realidades sin reproche, noche sin pisar más baches Imposible que me agache Cuando suelto estos demonios, vaco magistral De una forma natural para hablar revolución La nuestra es exponencial No es por hablar de art, ni tampoco juzgar A cada quien le toca lo que tenga que pasar Loco lo consigo cuando enfoco mi objetivo Dejo fuera de foco a los golpes del destino Sol letra tras letra, letra, torna a mi andar Ya morré, pregunto cuando el álbum lo iba a sacar Yo, punto blue Es el, es el, grove, es el growe Ha, 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 ha